La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que el primero de enero del siguiente año las tarifas eléctricas que pagan los hogares con bajo consumo de electricidad esto reiteramos, con bajo consumo de electricidad van a disminuir 2% y se mantendrán en ese nivel durante todo el año que bueno, es una disminución de cualquier forma marginal pero una disminución al fin y al cabo porque de cualquier forma los hogares de tarifa de bajo consumo gozan de un subsidio en electricidad la dependencia federal señaló en 2015 las tarifas residenciales también se redujeron 2% por lo que en el año próximo los hogares pagarán 4% menos que lo que pagaban en 2014 la Secretaría afirma que el ajuste beneficia a más de 33 millones de hogares que percibirán un menor costo en sus recibos de electricidad Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!